DiboxRadio.com, conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. Bien, ya estamos de vuelta, tuvimos ahí un pequeño corte. Terminada la idea comentando de Anastasia y Pablo Segers, que es el fundador de esta compañía. Básicamente en esta nota él comenta su aproximación y lo interesante que fue la transformación de ellos mismos. Pasaron de trabajar en el mundo retail a el mundo hoy de motores con inteligencia artificial para la venta, para el mundo comercial. Y eso también da cuenta de los montones de ámbitos que también tiene esta compañía para impactar. De hecho, el mismo Pablo comentaba en otro espacio, en un evento que me tocó estar con él. Él creó una compañía que mete en inteligencia artificial en el mundo agrícola para detección de frutos maduros versus frutos que están aún verdes. Y de esa manera impactan en productividad en el mundo agrícola también. Es decir, esto tiene un sinfín de aplicaciones y de eso también vamos a estar conversando en los siguientes capítulos con nuevos invitados. En esta oportunidad, como les comentaba, tenemos el día de hoy a Juan Pablo Palacios y a Guido Rossi para conversar sobre la transformación de la experiencia en la compra de vehículos. Caso de chequeado. Bienvenido, Juan Pablo y Guido. Hola, ¿cómo estamos? Buen día. Bien, muy bien, muy bien. Gracias, bien. Juan Pablo, siempre partimos un poquito contando la historia de la compañía, cómo parten ustedes con esta idea. Y el segundo bloque vamos a entrar más en materia. Así que por ahora te pido comentar un poco de cómo se dio esta historia en su origen. Buenísimo, muchas gracias por la invitación a conversar. Siempre nos es grato contar un poco la historia de Chequeado, justamente de dónde nacemos. Y bueno, justamente por eso mismo quise invitar a Guido. Guido es uno de los founders de Chequeado, fanático de los autos de toda la vida. Ha tenido un innumerable número de autos y conoce mucho, mucho de tuerca. Y conoce bastante de la historia automotriz, de cómo un poco funciona esta industria. Y justamente creo que él es el indicado para que les cuente desde el inicio. Yo me uní a Chequeado un poquito después, pero Guido es uno de los founders y en el fondo es el corazón de la empresa. Así que Guido creo que a lo mejor puede contestar la pregunta. Gracias. Sí, ahí sí, perdón. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que todo. Como bien decía Juan Pablo, Chequeado nace el 2020, justo post-estallido social y pre-pandemia. Así que no era el mejor minuto para entender. Pero Chequeado al final es un cúmulo de know-how, de experiencia de varios socios, de varios founders, donde en ese minuto habían varias startups a nivel mundial, como un Carvana, un Broom, un Kavak, que fueron unicornios, muchas valorizaciones altas. Y lo que hacían finalmente no fue inventar la rueda, porque al final autos se transan, se compran hace mucho tiempo. Lo que era, era agregarle tecnología, experiencia de usuario, obviamente, y un producto de alta calidad, que en este caso es el activo, es el auto. Nosotros en esos tiempos sabíamos que había un dolor grande en la industria automotriz. Sigue habiendo todavía. Comprar un auto usado no es fácil para nadie. Es un dolor de cabeza a veces. Por ende, dijimos, acá hay algo que está funcionando afuera. Obviamente, cada economía, cada cultura, cada país tiene su manera de tener consumidores a la hora de consumir, de comprar. Por lo tanto, dijimos, veamos si este tipo de experiencia, este tipo de modelo de negocio funciona en el mercado chileno. Y ahí empezamos, obviamente, con Chequeados. La marca dice mucho. Somos Chequeados porque los autos que nosotros compramos, los chequeamos, obviamente. Nosotros tenemos dos tipos de clientes. El que nos vende el auto, nosotros lo compramos, lo chequeamos y después lo venden. Y después tenemos el cliente que nos compra el auto. Entonces, Chequeados.cl finalmente es una startup que te permite 100% online poder transar, poder comprar un auto y poder vender tu auto de una manera sencilla. Obviamente, minimizando los riesgos que hoy en día puede haber. Y, obviamente, con seguridad, tranquilidad y, como se dice, el peace of mind que uno siempre quiere en la startup, de poder encontrar una tranquilidad y seguridad a la hora de poder optar o vender tu auto 100% online. Bien, vamos a hablar de eso del segundo bloque. Para que no nos apuremos, vamos a volver al origen. Entonces, quiero saber un poquito más de ustedes. ¿Cuál es el background de ustedes? ¿Por qué este y no otro negocio? Mira, para mí el mundo de los autos siempre me ha gustado. Creo que es un gran, gran negocio y que tiene unas problemáticas muy importantes y que con tecnología se puede ir resolviendo. Yo, de formación, soy publicista, he trabajado en diferentes industrias, trabajé en agencias de publicidad, trabajé en el mundo de la banca y, de alguna manera, siempre he estado ligado al mundo automotriz. He asesorado a marcas importantes desde el punto de vista del marketing y, cuando empecé a escuchar que estaban llegando empresas tales como Cabac o Carvana, se estaban moviendo alrededor del mundo, dije, bueno, esto es una oportunidad que hay que ir a buscar, ¿vale? Justo en paralelo, yo conocía a algunos de los fundadores de Chequeado y me pareció bien interesante lo que estaban haciendo y, sobre todo, desde el punto de vista de la construcción de marca que existía. de alguna manera me sentí como bastante partícipe de lo que se venía y dije, bueno, esto es una oportunidad y los empecé a seguir bastante. Los empecé a seguir en las redes sociales, empecé a entender un poco cómo estaban apareciendo en los medios. En ese minuto hubo un primer levantamiento capital y dije, chuta, esto puede ser interesante. Y otra cosa que me llamó la atención es que la definición, no solamente de los founders, sino que del equipo directivo y de los inversionistas que estaban en ese minuto y que era que todos rayaban por los autos. Y cuando digo rayamos por los autos, que es un poco la definición que tenemos a nivel del equipo ejecutivo y a nivel del equipo directivo, es que todos rayamos por los autos. Algunos rayan más por los motores, otros, como yo, rayamos más por el modelo de negocio que hay y por las innovaciones que se pueden hacer en esta industria. y otros como Guido o como Rafa, que son los founders, rayan del punto de vista de los motores, de las tuercas, del conocimiento que existe detrás de los autos y un sinfín de cosas. Yo diría que eso es como lo que más me llama la atención de mí y es porque llevo prácticamente ya dos años trabajando en Chequeado y un poco, ese diría que es como un poco mi decisión de por qué trabajar acá. Cuéntanos un poquito, ¿cómo vieron en ese minuto la transformación paulatina e incipiente que empezó a ocurrir respecto de la compra de vehículos en Chile y fuera? Esto hace unos años era sumamente complejo y lo vemos mucho más, la compra online de vehículos. Mercado Libre se ha metido en ese mundo y hay algunas luces de que efectivamente hoy parece que ese es el camino. Hace tres, cinco años, ¿qué luces tenues ven en el horizonte para identificar, bueno, tal vez esto que era igual que comprar un colchón, la gente necesita ir a verlo y tocarlo y sentarse antes de comprarlo, ¿cambia? Claro, efectivamente, yo creo que la pandemia cambió el mundo, cambió industrias y cambió industrias, cuando digo cambió industrias no es que haya transformado ciertas partes de cierta industria, sino que la pandemia transformó la manera que la gente consume y dentro de esos cambios profundos que existió fue por ejemplo la compra y venta de autos. Cuando estábamos encerrados en la pandemia, todas las casas que hubo este boom de la compra de autos, que hubo como una especie así como de aconía prácticamente por comprarse un auto, se debió a varias cosas. Obviamente, uno, un problema de stock de los autos nuevos, obviamente no estaban llegando los autos nuevos por problemas de transporte, la gran mayoría, las fábricas estaban cerradas y obviamente hubo un boom en el mundo de los autos usados. En ese minuto, Piqueao era una empresa muy chiquitita, tenían 5 o 8 de autos en stock y se los vendían obviamente a los referidos, pero ahí hubo un cambio paraísma también. Y ahí fue cuando Guido dijo, bueno, si bien estoy vendiendo un auto a mi círculo, esta torta tengo que ampliarla. Y como esta torta ampliada la llevo a un modelo de negocio donde yo le entregué confianza a las personas, así tal cual como tú dijiste, Ángel, la gente empezó a comprarse más cosas por internet. El otro día escuchaba a Ángel de Mercado Libre y los volúmenes que tiene Mercado Libre son impresionantes. Mercado Libre hoy día hace el 50% de las ventas en e-commerce que se hacen en Chile. Entonces, esos cambios de paradigma, la gente empezó a tener más confianza, empezó a entender que cuando tú te compras algo por internet, era algo de calidad, que si tú tenías algún problema lo podías devolver o las garantías existían. Entonces, nosotros de alguna manera quisimos replicar eso y llevarlo a un modelo de negocio escalable. Y hoy día, la verdad es que los resultados que hemos tenido desde ese punto de vista, que nos vamos a conversar un poquito más adelante, me imagino, han sido sorprendentes. O sea, hay cosas que nos están pasando hoy día que son alucinantes y que no sé o no lo teníamos pensado que iba a ser tan tan rápido. También preguntarte en esa línea, comienzas a cambiar este patrón de consumo de vehículos hace unos años y en cuanto a la compra, hay algunas automotoras que ocupan plataformas para tener una hoja de vida del auto y de esa forma el cliente que compra un vehículo usado tenga mayor confianza, etc. Por otro lado, vienen estos modelos que en Estados Unidos y en Europa existen hace rato, que es hay ciertos segmentos de clientes que ya no quiere adquirir un vehículo, no quiere los problemas de adquirir un vehículo, un activo. Quiere el servicio que provee el vehículo, entonces vienen modelos de arriendo de largo plazo, de 12, 24, 36 meses, pago una cuota y me olvido los problemas que conlleva tener un activo. ¿Cómo va en ese mundo también? Mira, por ese lado te lo respondo yo. Sí, en Estados Unidos, puede ser en Europa. Lo que pasa es que, como dije antes, los mercados y las culturas son bastante distintas. Normalmente al chileno le gusta poseer los activos el propio. Por eso el activo más importante que hay para una persona promedio en su vida está la casa y segundo está el auto. Entonces normalmente pagar una cuota mensual donde al final tú no tienes ese activo en caso que si tienes una necesidad, necesitas la plata. O sea, la forma más fácil de liquidar un activo es tu auto normalmente. Es lo más fácil, entre comillas, que tú puedes obtener plata. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Nosotros nos dimos cuenta que esos modelos sí están funcionando acá, pero por lo menos a la cultura hoy en día para el chileno no le hace el market fit, que se llama. Normalmente al chileno le gusta poseer ese tipo de activos y normalmente, como te digo, al final del camino prefieren pagar por último un financiamiento donde el financiamiento al final de la cuota se les permite optar para tener ese auto. Entonces ellos prefieren ir pagando, pero por último van pagando parte del activo y no van pagando plata que al final del camino no va a ningún lado en el sentido de que solamente va a relajarte y a sacarte los problemas del permiso, del seguro, de lo que tenga que ver con las mantenciones. Pero hoy en día, por lo menos, en la toma de decisión de nuestro cliente, ellos prefieren igualmente hacerse cargo de esos problemas y por último, si no tienen la plata líquida, pueden optar por un financiamiento y ese financiamiento apalancar la compra de ese auto de ese activo, pero al final del periodo, de esas 24, 36 o 48 cuotas, él puede poseer ese activo a su nombre. Entonces al final es como casi comprarte una casa, sé que los periodos son bastante distintos y los montos son distintos, pero al final es como arrendar una casa toda tu vida. Las personas igual quieren tener al final de los 30 años ese activo que viene pagando toda su vida. Acá con los autos se mantiene esa misma lógica entre comillas al tener al final ir pagando esas cuotas y no tener que al final tirar la plata entre comillas. Sí, obviamente hay clientes que al final tienen que ver un poco con el costo de oportunidad porque se dice, ya, en vez de tener que pagar el activo por completo, cash, prefiero por último endeudarme o sacar un renting y ahí usar mi plata para por lo menos emprender, invertir en otras cosas. Depende también del perfil del cliente, pero en la macro del cliente normalmente acá por lo menos en la cultura nacional, en Chile, no le hace mucho sentido no poseer un activo y tener que seguir pagando cuotas y al final del camino no lleva entre comillas a nada, a más que nada solamente resolverte un problema tangible el día de hoy. En ese sentido, preguntarte también por el lado de las automotoras o las concesionarias, ¿cómo has visto la evolución de ese mercado? ¿Por qué todavía en su mayoría siguen teniendo un método más tradicional, por así llamarlo? No se han transformado, no se han reconvertido. ¿Cómo ves ese modelo? Al menos en Chile. Sí, buena acotación. En ese sentido, nosotros acá adentro los llamamos un poco los dinosaurios, ¿ya? Porque al final siguen haciendo lo mismo y nunca han innovado en su modelo de negocio, ni tanto en la experiencia del cliente, ni entregar la información transparente. Normalmente, siempre en la industria de autos usados no se entrega la información correcta, los autos no están en el estado correcto, pueden fallar. Nosotros acá en Chequeado obviamente decimos que tratamos de minimizar el riesgo al máximo, pero siempre puede dar una falla. Son máquinas, decimos que el auto nunca va a fallar. Pero normalmente en la industria como tal no han ido innovando. Y en ese sentido, para nosotros no es como, bueno, ojalá que vayan todos muriendo o que vayan saliendo de la industria. Al contrario, nosotros creemos que mientras más competidores fuertes, la industria va a ir mejorando. Porque si tienes ahí un competidor tienes al final un líder del mercado, uno quiere ir imitando a ese líder y quiere ir mejorando ciertas prácticas. Nosotros creemos fuertemente que si todos hacemos bien las cosas, es un bien para la industria. Se están transando normalmente un millón de autos usados al año. De ese, el 70% se hace entre particulares, C2C, y el otro se hace B2C. Pero nosotros decimos acá en Chequeados, oye, ojalá que la industria en general tire para arriba en conjunto, que la gente no tenga más ese paradigma. Oye, no compren autos usados porque los autos usados están malos, se los estafan, fallan. No, al contrario, nosotros lo que queremos hacer es empujar a que la industria sea una industria realmente increíble, donde la gente tenga la confianza, donde la gente compre mejor un auto usado. Nosotros tenemos un eslogan muy choro que se llama la calidad de un auto nuevo al precio de un usado, donde mezclamos ambos mundos. Porque en verdad comprarte un auto nuevo no tiene mucho sentido. Tú el auto nuevo tú lo compras, lo sacas del concesionario e inmediatamente baja un 19%, que es el IVA, un 20%, la depreciación empieza a correr. Entonces, ¿qué es mejor de comprarte un auto chequeado o un auto semi nuevo que ya alguien hizo esa depreciación y al final tienes un auto que está con pocos kilómetros, bien mantenido, bien cuidado? Obviamente la gente no lo hace porque tiene miedo, tiene miedo porque normalmente las prácticas durante la historia no han sido las mejores. Y nosotros vemos eso en la industria, todavía sigue pasando, pero sí hemos visto distintos cambios. Hoy en día la gente, los concesionarios ya también oficiales usan la palabra chequeada, nosotros tenemos una garantía que es pruébalo por 7 días o 300 kilómetros, ya lo están usando y nosotros lo vemos como hoy, no están copiando, al contrario, lo vemos como una ventaja de decir, qué bueno que las prácticas que estamos ejecutando están siendo copiadas, están siendo replicadas porque al final es un win-win para toda la industria y al final nosotros lo vemos así, queremos que la industria en general, que todos los players que están aumenten sus formas de trabajar, mejoren su calidad, mejoren sus procesos, todo y al final va a ser obviamente que el ecosistema vaya creciendo de manera orgánica y obviamente haciendo que las personas confíen nuevamente en los productos usados o los productos chequeados. oye, la última pregunta antes de irnos al corte comercial, ¿qué les parece estos modelos que están en el medio entre esta compra o esta arriendo de largo plazo, esta compra directa del vehículo y cosas que tienen que ver con auto, AWTO, esta empresa de arriendo por minuto, ¿cómo ven ese mercado? Más allá de esa empresa en particular. Mira, esto lo hemos conversado estas veces, yo creo que la industria automotriz es tan grande y es tan amplia que yo creo que Chile es uno de los pocos países en Sudamérica que puede tener acceso a diferentes formas de adquirir productos o servicios. Yo creo que para cada persona, para cada perfil existe un producto o un servicio que se adecua a sus necesidades. Nosotros, por ejemplo, vendemos autos, auto, arrienda autos por minuto, hay gente que arrienda autos por semana, por día, por mes. Yo creo que eso, más que ser algo de competencia, yo creo que hay algo que habla muy bien de nosotros como país, que podemos tener diferentes tipos de acceso a servicios con diferentes tipos de financiamiento. Hay gente que paga ese tipo de servicios con crédito, hay gente que paga autos, que se compra autos con crédito, hay diferentes tipos de crédito, hay gente que no le gusta endeudarse, hay gente que sí le gusta endeudarse, entonces, creo que más que algo que lo veamos mal, lo contrario, yo creo que algo como muy bueno, que en el fondo permite a la gente acceder de muy buena manera a productos que se adecúen a sus necesidades. Auto, por ejemplo, una marca como Auto, Auto ha ido creciendo, han avanzado, la gente está entendiendo cómo funciona y hoy día y hoy día tienen servicios también, por ejemplo, para el B2B, tú voy a arrendar un camión y eso es algo que también es muy interesante, incluso hoy día empresas de logística están operando también con ese tipo de arriendo de camiones o de autos para su empresa. Genial, te quiero invitar a una breve pausa a quienes nos están viendo también, vamos a volver para seguir conversando sobre chequeados, también la industria, cómo se está moviendo, el futuro, los desafíos también de ustedes, vamos y volvemos a Expreso con Futuro para seguir conversando con los fundadores de chequeados Guido Rossi y con Pablo Palacios quien hoy es CEO de esta compañía. No te despegues. DboxRadio.com Codiseñando el futuro.